Buenos días, pues hoy le voy a estar haciendo groncha a Loi Lani Ya se nos hizo tarde, así que nada más le voy a hacer un sándwich En forma de mariposa Le voy a poner nada más jamón Quesito amarillo Listo Quedó Y es todo Ahora sí voy a usar mi cortador Así bien, muy fácil Y listo Así es como quedó Sacamos Y listo Vamos a acomodarlo aquí En su tope De frozen La chiquita ya se levanta Acá la chiquita, ya se puso el uniforme Hoy se va a llevar zanahoria Y le voy a poner este palillito, así Para ponerlo en medio aquí de la zanahoria Así Del sándwich, quise decir Y para que se vea un poco más bonito Le voy a agregar también palillitos, así a los lados A las fresas También le voy a poner sus palillitos Unas uvas Las gomitas también Y las voy a estar poniendo en este mini trappé Listo Por acá se lo voy a poner Y aquí le voy a echar unas galletitas de snack Yo pienso que aquí cae Y listo Esto sería todo por el lunch de hoy Y se lo voy a llevar aquí en su lancherita De frozen A ver ¿Qué lado está el sándwich? Para que no se le haga peor Así Y luego de este lado le voy a meter su juguito Voy a meter un hielito por acá Y solo faltaría Como quien dice su agua Y se lo voy a poner en este Porque va a ser el que le va a caber Los otros están muy grandes Ahí está Ahí quedó Y pues ya van las gomitas Vaso fruta Va todo acá adentro Ahí quedó su lancherita Ya terminaron de comer las niñitas Y Ahora le voy a poner estos Ganchitos de aguacatito Que ya estamos listos para la escuela Listo Vámonos a la escuela Ya llegamos Que te vaya bien Ay, qué rico besito Dale besito a tu hermana Córrele No, besito Ya me voy Ya se va a la escuela Listo, bye Es chiquita Gracias Ay, Dios, tú, mi vida Pásame mucho frío Allá va la chiquita Vámonos a la casa Bueno, le quisiste dar besito a tu hermana ¿Por qué no? Caniga Ya se va a llegar a la casa Yo voy a desayunar El chiquitito me hizo café en la mañana Me dijo Y a limpiar el cuarto Y a limpiar el cuarto